Muchas gracias por esta amable presentación. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Nutrición, a FunSalud y a los organizadores de este evento, a FunSalud, a Nestlé y al Instituto. Quiero hablarles de la Agenda para la Prevención de Diabetes y las Oportunidades de Investigación. Voy a iniciar hablando de la carga global de diabetes tipo 2 y los costos globales de diabetes tipo 2 y finalmente abordaré las oportunidades de investigación que tienen que ver con la prevención de la diabetes tipo 2. En primer lugar, ¿cuál es la carga global o mundial de la diabetes tipo 2? Como todos sabemos, la carga mundial es enorme y va en crecimiento. Hay cuatro grupos que han intentado estimar el número de personas con diabetes en el mundo y hacer proyecciones para ver cuál es la carga futura de diabetes tipo 2. Esta diapositiva muestra sus estimaciones. Podemos ver que el número de personas con diabetes en todo el mundo ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas. Y creo que otro hecho interesante es que una estimación más reciente, esta es de 1998, esta es de 2004 y esta es de 2010, las tres han demostrado que la carga global es mayor de lo que se había estimado previamente. Si vemos el estudio más reciente que ha estimado la carga mundial de diabetes, ha estimado que entre 2010 y 2030, el número de adultos con diabetes en todo el mundo aumentará en un 54%, de 285 millones a 439 millones. Los países desarrollados tendrán un aumento del 20% en el número de personas con diabetes. Esto incluye un aumento del 20% en Europa, del 42% en Norteamérica y del 47% en el Pacífico Occidental. La mayor parte de la carga de diabetes en el futuro se presentará en los países en desarrollo. Esos países tendrán un aumento del 69% y ese aumento se dará en 65% en Centro y Sudamérica, 72% en Asia, 94% en Oriente Medio y el 98% se dará en África. La noticia triste es que son estimaciones conservadoras que probablemente estén subestimando la carga futura de diabetes tipo 2. Es importante saber que esta carga se va a presentar más en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Como acabamos de oír, se va a presentar principalmente en la población de edad madura o de edades intermedias que en la población mayor. Esto es la población económicamente activa que se va a ver afectada desproporcionalmente. Esta epidemia tendrá implicaciones muy importantes para los costos futuros de la enfermedad. En 2010, el costo global de la diabetes era de 376 mil millones de dólares, esto es el 12% de todos los costos de atención médica. El 95% del gasto mundial en salud en diabetes provinieron de los países más ricos. El 57% de todo el dinero gastado en la atención de la diabetes en el mundo se gastó en Norteamérica. El 28% de esos recursos en Europa y el 10% en el Pacífico Occidental. Esta diapositiva nos muestra el gasto medio anual en salud per cápita en pacientes con diabetes en 2010. Los resultados se expresan en dólares y es por región. En Norteamérica, el gasto anual promedio por persona con diabetes fue de 5,700 dólares. En el sureste de Asia, de Asia fue 53 dólares. Esto es una diferencia del 100% de los gastos en diabetes en todo el mundo. Esta diapositiva describe los gastos en diabetes de acuerdo con el estado de desarrollo de los países y señalando el tipo de gastos. En países desarrollados se gasta más dinero en diabetes en comparación con los países en desarrollo. Se gasta mucho dinero en las terapias anti-hiperglucémicas en los países desarrollados, pero se gasta aún más dinero en el tratamiento de las complicaciones. En los países, el desarrollo se gasta menos o una proporción mayor se dedica al tratamiento mismo de la diabetes y se dedican menos recursos a tratar las complicaciones. El problema es que a medida que más se desarrolle en los países, se necesitará más dinero para tratar la diabetes y se tendrá que gastar más dinero para tratar las complicaciones de la diabetes. Se ha estimado que para 2030 el costo global de la diabetes aumentará en un 30%, de 376 mil millones de dólares americanos a 490 mil millones de dólares estadounidenses. Al igual que otras estimaciones, estas son conservadoras, suponiendo que el gasto en salud per cápita en diabetes no va a aumentar. Y sabemos que esto no ocurre. Como hemos observado, en términos de la carga de la diabetes, se proyecta que los países desarrollados tengan un aumento menor, un aumento del 27% en los gastos en diabetes, y la mayoría de los costos crecientes en diabetes van a darse en los países en desarrollo que tendrán un aumento del 67% en su gasto en diabetes. Hay muchas razones que explican el aumento de la carga de diabetes y el aumento de sus costos. Ciertamente, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, la modificación de la demografía poblacional con las tendencias a la urbanización, y la adopción de la dieta occidental con aumento de la ingesta calórica y menor actividad física. Hay también un aumento en la incidencia de diabetes que está contribuyendo al aumento de la prevalencia. Ha habido cambios en los criterios para el diagnóstico de la diabetes. Esto ha llevado a que se diagnostique a un mayor número de personas. Y algunas de estas cosas no son malas en términos del aumento de los costos, porque el aumento de los costos está relacionado con mayor acceso a la atención médica y a una menor mortalidad por la diabetes, derivada de una mejor atención. Un hecho importante, pero entristecedor, es que el desarrollo económico se va a asociar en un aumento en el gasto per cápita en salud. Esta es una diapositiva que ilustra precisamente esto. Nos muestra las tasas de tratamiento de la enfermedad renal terminal o en la insuficiencia renal de acuerdo con la riqueza económica nacional. Este eje vertical muestra las tasas de tratamiento de insuficiencia renal por millón de habitantes. Y el eje de las X u horizontal muestra el producto interno bruto per cápita en dólares de Estados Unidos. Unidos y esta línea vertical punteada representa el producto interno bruto para separar a los países de ingresos bajos e intermedios de los países con ingresos altos. Los países con ingresos intermedios y bajos tienen tasas de tratamiento de la insuficiencia renal bajas. No es que los pacientes no estén teniendo insuficiencia renal, lo que pasa es que no están siendo tratados. En los países desarrollados, las tasas de tratamiento de la insuficiencia renal son mucho mayores. El problema es que a medida que los países se desarrollen, se tratará a un mayor número de pacientes por las complicaciones de la insuficiencia renal. Y esto representará una mayor carga. Yo diría que el aumento proyectado en los costos de salud atribuible a la diabetes y sus complicaciones será un gasto insostenible en el futuro. Esto tiene el potencial de ocasionar bancarrota de muchos países. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la eficacia de las intervenciones para retrasar o prevenir el desarrollo de diabetes? La base de evidencia para la prevención de la diabetes es probablemente una de las más fuertes y consistentes de la medicina. Muchos estudios han demostrado que las intervenciones en el estilo de vida diseñados para lograr una baja del peso corporal inicial asociado con aumento de la actividad puede reducir el riesgo de diabetes entre un 29 y un 58%. De la misma manera, el tratamiento con metformina puede reducir el riesgo entre un 26 y un 31%. Los inhibidores de la alfa glucosidasa pueden reducir el riesgo en 25 a 41% y las tiazolidin hedionas alrededor del 55 y 72%. Considero que la principal oportunidad de investigación es trasladar los hallazgos de los estudios aleatorizados controlados en atención clínica. La pregunta es si las intervenciones en el estilo de vida se pueden traducir o trasladar a la práctica. Creo que este es un área muy importante de investigación y se ha hecho investigación haciendo un seguimiento observacional como parte de estudios clínicos y como parte de intervenciones de atención primaria e intervenciones a nivel de la comunidad. Tres de los cuatro estudios clínicos a gran escala con intervenciones incluyeron un seguimiento observacional. La buena noticia es que todas estas intervenciones tuvieron efectos benéficos persistentes durante hasta 20 años, disminuyendo el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Se ha hecho un esfuerzo para trasladar esto a la atención primaria y esto resume algunos de los estudios reportados al respecto. Hay tres cosas que debemos notar en esta diapositiva. En primer lugar es que en todos los casos al tratar de llevar las intervenciones al campo de la atención primaria se ha hecho el esfuerzo de reducir el uso de recursos y hacer más utilizando el apoyo remoto por teléfono, correo electrónico, internet o incluso con DVDs. El segundo punto es que en lugar de enfocarse en la prevención de la diabetes se han enfocado en la reducción de peso porcentual que es muy importante para prevenir la diabetes. Y tercero y el factor más importante es que todos estos estudios han tenido un horizonte temporal corto con relación al tiempo que se requiere para desayunar diabetes. Sin embargo, los resultados son alentadores porque hay una reducción cuando menos en el peso corporal y esto parece mantenerse durante hasta dos años. Estas intervenciones también se han trasladado a organizaciones comunitarias. Por ejemplo, las llamadas YMCA u otras organizaciones sin fines de lucro se han enfocado en promover estilos de vilas saludables. La UAE en Estados Unidos ha adaptado el programa de prevención de diabetes y han instrumentado intervenciones particularmente a personas altamente motivadas. Han demostrado que dentro de este contexto las personas con alta motivación de participar las intervenciones sobre el estilo de vida pueden ocasionar baja de peso consistente con la que establece el programa para la prevención de la diabetes. Y esto se indica, puede mantenerse o puede sostenerse esta baja de peso durante dos años. Los CDC o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos han considerado la prevención de la diabetes como una de sus principales iniciativas a través de su división de diabetes. Han desarrollado un programa a nivel nacional tratando de capacitar a sus empleados para poder llevar a cabo intervenciones de prevención de la diabetes. Han tratado de garantizar la calidad mediante un programa de reconocimiento o una certificación que dan a los programas efectivos. Han tratado de desarrollar sitios de intervención en diferentes contextos para llevar a cabo el programa. Y han tratado de comercializar el programa para ayudar a la adopción del programa. Han tratado de lograr que las aseguradoras o los pagadores de atención médica apoyen estos programas. Considero que el principal reto es trasladar la prevención de la diabetes a la práctica clínica. Hay muchas otras áreas que creo yo son muy importantes para abordar mediante la investigación para ver cuál es la mejor manera de instrumentar estas intervenciones. Esto tiene que ver con encontrar los casos, esto es determinar sobre quiénes hay que intervenir, tratar de promover la adopción y la adherencia a las intervenciones, garantizar fondos y sustentabilidad y ver la posibilidad de instrumentar terapia farmacológica. El hallazgo de casos o encontrar casos ha sido muy importante. Identificar a las personas en riesgo ha sido un obstáculo para trasladar la prevención de la diabetes. Algo benéfico ha sido que la Fuerza de Trabajo de Servicios de Prevención de Estados Unidos, que es una organización nacional que califica el grado de evidencia para las intervenciones en medicina, ha emitido un documento de recomendaciones que recomienda el tamizaje de glucemia anormal y diabetes tipo 2. De esta manera, a las personas se les va a incluir en tamizajes más frecuentes en la práctica clínica y hay mayor probabilidad de identificar a las personas con prediabetes. Además, a esta recomendación se le asignó un nivel de evidencia B y de acuerdo con la Ley de Atención Médica Asequible o lo que se llama Obama Healthcare, se pagan las intervenciones con nivel de evidencia A o B de acuerdo con la Fuerza de Trabajo de los Servicios de Prevención de Estados Unidos. Esto nos va a ayudar a encontrar las personas que podrían beneficiarse de la atención de la diabetes. A todo el mundo le gusta mucho hacer tamizaje para detectar diabetes y prediabetes, pero yo argumentaría que tenemos mucha información sobre las personas que podría utilizarse para identificar a las personas que tienen riesgo. Pensamos que la aplicación de modelos matemáticos a datos o bases de datos de planes de salud a gran escala es una manera práctica y económica para identificar a los pacientes que tienen glucemia en ayunas alterada o intolerancia a la glucosa para someterlos a intervenciones. Vimos dos diferentes planes de salud, uno en el occidente medio y otro en la costa occidental con 700 mil miembros y 3.3 millones de miembros respectivamente. Se trató de adultos que no tenían diabetes, pero se contaba con datos electrónicos suficientes para identificar quiénes tenían riesgo. Desarrollamos una serie de modelos que aplicamos a los datos existentes utilizando progresivamente datos cada vez más completos de la persona que incluyeron la edad, el diagnóstico que se les había hecho, se habían recibido prescripciones de medicamentos, etc. De esta manera desarrollamos una serie de algoritmos que nos permitió identificar a personas con glucemia en ayunas alterada o intolerancia a la glucosa. Los varones mayores se consideraron como predictores, fueron consistentes predictores de glucemia en ayunas alterada o intolerancia a la glucosa o diabetes en los modelos, también la talla corporal, la hipertensión o la hipercolesterolemia. Todo esto se podía determinar con datos muy básicos o bien con datos biométricos clínicos más sofisticados. De hecho, estos modelos fueron muy efectivos para identificar una proporción relativamente pequeña de personas que tenían prediabetes, pero fueron datos muy específicos, o sea, no clasificaron erróneamente como prediabéticos a quienes no eran prediabéticos. Creo que algoritmos como estos pueden ser muy útiles si se pueden aplicar a bases de datos ya existentes para poder encontrar las personas que pueden beneficiarse de la prevención de la diabetes. El siguiente punto es la adopción y la adherencia, o sea, cómo lograr que las personas participen en estos programas. Los programas de la UAI y el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes en general reclutan a voluntarios interesados y motivados, pero cómo podemos lograr que las personas que no están tan interesadas participen en estos programas y es posible integrar estos programas en la atención médica convencional. Creo que la investigación enfocada en la economía conductual va a ser muy importante. Hay muchas estrategias que se consideran, por ejemplo, simplemente disminuir o eliminar los costos de bolsillo para que la gente pueda tener acceso a estos programas sin ningún obstáculo en términos del costo. Se ha argumentado que las personas hay que pagarles para que participen en estos programas si es que tienen un alto riesgo. Y otra estrategia es evitar las pérdidas. A la gente no le gusta que se les quite dinero o se les quiten prestaciones. Pienso que evitar estas pérdidas puede ser un motivador importante para estas personas. Hicimos una prueba piloto a través de un programa utilizando la evitación de costos como parte de un programa de una compañía aseguradora en Michigan. Se reclutó a 70 mil personas que eran parte de este programa de una aseguradora que proporciona buenos incentivos a los pacientes, a los prestadores de atención y a los empleadores que cuidan su salud. Quienes elijan este programa tienen que llenar un formulario para ver si califican, estar de acuerdo con adoptar un estilo de vida saludable y trabajar para lograr su plan de bienestar. Las personas que se adhieren al plan de bienestar reciben prestaciones o beneficios adicionales a través de su seguro y pagan una prima menor del seguro médico. Esto equivale a ahorros de 800 dólares por miembro por año, 800 dólares. Este seguro también les da a los médicos y a los empleadores que pagan el seguro médico una reducción del 10% en sus primas y aumenta los pagos que se hacen a los médicos. Dentro de este programa, a partir de 2009, los participantes con sobrepeso y obesidad a ellos se les pidió que participaran en un programa para el manejo de peso, para bajar de peso. Podrían elegir entre tres programas. Uno fue el programa de manejo del peso, que era un programa de manejo del peso conductual muy intenso, incluyendo dietas hipocalóricas. Los otros fueron programas menos estrictos, por ejemplo, Weight Watchers, que es un programa comercial que proporciona consejería personal semanal para bajar de peso. Y el Walking Spree, que es un programa basado en los podómetros en los que participa la gente. Y para mantener sus beneficios, la gente tenía que inscribirse en uno de esos programas y continuar participando. Con este programa, encontramos que utilizando esta motivación, las tasas de participación fueron altas, de alrededor del 90% en personas con sobrepeso y obesidad incluidas en ese seguro. Y la adherencia fue excelente al año. Más del 70% de las personas continuaban participando en los programas. Hubo una reducción en el índice de masa corporal en todos los participantes del programa y hubo un mejor control de los factores de riesgo cardiovasculares. Aun cuando estos programas no ahorraron dinero, disminuyeron el aumento de los costos con relación a los costos que se observaron entre las personas que no participaron en ninguno de estos programas. Considero entonces que los modelos o los enfoques económico-conductuales que se basan en evitar pérdidas pueden promover la adopción y adherencia a intervenciones del estilo de vida con el sistema de atención médica dominante. Acerca del fondeo y la sustentabilidad. Hay falta de programas disponibles y esto es un obstáculo para prevención de la diabetes. Y la falta de fotos es un obstáculo para la implementación y mantenimiento de los programas. De nuevo, el grupo de trabajo de los servicios preventivos de Estados Unidos salió a nuestro rescate porque este año, en 2014, encontraron que los adultos con sobrepeso u obesidad que tenían factores de riesgo cardiovasculares adicionales que incluyeron prediabetes. Aquí las intervenciones de consejería conductual intensiva estaban indicadas para la prevención de la enfermedad cardiovascular para poder promover dieta y actividad física. El nivel de evidencia fue B. Por lo tanto, estos programas van a estar disponibles para las personas aseguradas en Estados Unidos y esto, sin duda alguna, debe ayudar a garantizar que estos programas estén disponibles y sean sostenibles. Un último punto del que quisiera hablar es la terapia farmacológica. A pesar del hecho de que la terapia farmacológica ha probado ser efectiva para la prevención de la diabetes, no ha recibido gran atención o no ha sido muy atractiva. Aquí tenemos datos del programa de prevención de la diabetes, analizando la reducción del riesgo de diabetes asociada con una intervención del estilo de vida con metformina o un placebo por edad. En personas de 25 a 44 años de edad, vemos que metformina es tan efectiva como una intervención en el estilo de vida. Para personas de 45 a 59 años, metformina no fue tan efectiva, pero siguió siendo efectiva para la prevención de la diabetes. La pregunta es, ¿por qué es que la metformina no se ha adoptado mucho más ampliamente para la prevención de la diabetes? Estos son datos de los dos planes de salud que les mencioné anteriormente. Me entran que solo el 4% de las personas prediabéticas en el programa de Medio Occidente estaban recibiendo metformina. En la Organización de California, el 0%, solo 28 de 48 mil con diagnóstico de diabetes, estaban siendo tratados con metformina. ¿Cuál es el problema? Uno de ellos es que los proveedores de atención médica no han respaldado el uso de metformina para la prevención de la diabetes. Y segundo, el marketing o la mercadotecnia. Parte de ello es que ninguno de estos tratamientos ha sido aprobado por la FDA para prevención de la diabetes. Pero creo que los médicos podrían hacer más para promover estos medicamentos para prevenir la diabetes. Y la falta de mercadotecnia por las grandes compañías farmacéuticas también se ha traducido en el hecho de que los tratamientos tan efectivos no se usen ampliamente. Creo que esto es una oportunidad para hacer más investigación, para ver cómo se pueden utilizar más adecuadamente estos tratamientos. En conclusión, las intervenciones en el estilo de vida para prevenir la diabetes son efectivas, muy efectivas en jóvenes, en personas mayores, mujeres y todos los grupos raciales y étnicos, personas con mayor o menor obesidad y con personas con menor o mayor hiperglucemia. Estas intervenciones están asociadas con una mejor calidad de vida relacionada con la salud, son seguras o inocuas y en Estados Unidos al menos se ha demostrado que son costo efectivas. La efectividad, costo efectividad e idoneidad de las intervenciones en el estilo de vida para la prevención de la diabetes no debe negar la importancia de integrar las intervenciones en el estilo de vida en la atención médica dominante. Tenemos que determinar cuál es la manera de incorporar todo esto al nivel de la atención primaria. Creo que la investigación debe enfocarse en abordajes farmacoterapéuticos para los pacientes que tienen riesgo. Y nada de esto disminuye la importancia de las intervenciones a nivel de la sociedad para abordar las intervenciones a nivel escolar, de políticas de alimentos y del ambiente. Y la detección temprana y el manejo intensivo de la diabetes son de importancia crítica para aquellos que ya tienen diabetes. Creo que la investigación debe enfocarse en cuál es la mejor manera de instrumentar la prevención de la diabetes en poblaciones diversas y en contextos diversos. Gracias. Gracias.